Hay pocas máquinas más fiables que un ordenador de Apple. El Mac cuenta con uno de los mejores y más robustos sistemas operativos del mercado, un diseño a la última y un rendimiento superior en muchas tareas. Pese a que su precio puede ser alto, es toda una inversión de futuro. Son computadoras pensadas para casi todo. Casi todo. Los videojuegos siguen siendo su punto débil. El catálogo de videojuegos disponibles en los dispositivos Apple es muy escueto. Los motivos, pese a lo que mucha gente cree, no es cosa de hardware. Los ordenadores Mac montan componentes muy similares a los de los recientes PCs, pero su sistema operativo no es lo más recomendable por diseño o estructura para lo relativo a los videojuegos. Poco a poco, según parece, esto irá cambiando. Y mientras los equipos de Apple abrazan un nuevo estándar que los acerque más a los videojuegos, en Vandal seleccionamos 20 títulos que debes jugar en tu nuevo y reluciente MacBook Pro o iMac. El MOBA de mayor éxito del mundo está disponible en Mac de forma gratuita. Tiene soporte y una versión oficial diseñada para Mac. Su fórmula, que combina estrategia, rol y adictiva competición online a través de una ingente cantidad de héroes y villanos, se ha convertido en el epítome de los juegos multijugador y ha conseguido traspasar la barrera de lo que es un simple videojuego para convertirse en un fenómeno cultural. Hablamos de uno de los mejores videojuegos de estrategia en tiempo real de todos los tiempos. El título de Blizzard nos traslada a un futuro distante en el que tres razas se disputan el control de los recursos y la supremacía. Lo hacen a través de los más variados planetas y superficies. El videojuego ha dado recientemente el salto a Free to Play, aunque todas sus expansiones y mejoras están también disponibles de la manera tradicional. Starcraft 2 y su primera parte, completamente remasterizada, funcionan a la perfección en Mac. El considerado indie del año está disponible en Mac. Si bien es habitual que los videojuegos del panorama independiente tengan su contrapartida en los ordenadores de Apple, la llegada de un peso pesado como Stardew Valley, es algo que muchos no esperaban. Sus mecánicas y su presentación rural esconden mucho más, trasladándonos a un particular universo en el que la narrativa, la exploración y nuestras decisiones tendrán una influencia directa en las partidas. La obra maestra de Don't Know the Entertainment nos dejó a todos con la boca abierta en PC y consolas. Siguiendo el estilo marcado por las aventuras gráficas interactivas de Telltale Games que cambiaron el género para siempre, Life is Strange nos contará la historia de Max, una chica que vuelve a su pueblo natal tras varios años estudiando fuera. Pronto descubrirá que alberga en su interior unos poderosos dones que le permiten manejar el tiempo a su antojo, descubriendo qué ha cambiado en la vida de sus amigos y familiares tras su ausencia, arriesgándolo todo para proteger a su mejor amiga, a Chloe. Una conversión impecable para Mac. La secuela del reinicio del 2013 de las historias de Lara Croft, Rise of the Tomb Raider, también tiene su hueco en el mundo de Apple. En este título de aventura y acción seguiremos las hazañas de la famosa arqueóloga intentando alcanzar el secreto de la inmortalidad por los más variados escenarios. Rise of the Tomb Raider llega a Mac con todo el contenido en DLC, resolución 4K, efectos gráficos de última generación y soporte total para las más variadas tarjetas gráficas AMD, Nvidia y chipsets integrados de Intel. Counter Strike Global Offensive es algo más que un simple videojuego, es una institución. El shooter multijugador de Valve es uno de los títulos más adictivos y directos del género. Con reinterpretaciones de mapas, armas, modos de juego y elementos del clásico videojuego que lo cambió todo, Counter Strike es sinónimo de acción, de eSports y de multijugador. Una de las más recientes incorporaciones, BattleTech, es un videojuego de estrategia por turnos de corte futurista. Comandamos a un grupo de mercenarios aislados en las fronteras del imperio y de la propia civilización, alejados de toda protección conocida. Combatiremos a lomos de mechas y robots gigantes mientras asistimos a lo que se considera la más fiel representación del juego de tablero de los años 80. Apadrinado y diseñado por Jordan Weissman, creador original del juego de mesa, Paradox Interactive vuelve a cuajar una conversión a Mac notable. Los seres virtuales de EA y Maxis no necesitan presentación. Si bien las más recientes expansiones y entregas no están disponibles en Mac, la tercera parte de la saga, Los Sims 2, cuenta con una representación completa y nativa. Todas las expansiones de este clásico están disponibles en Mac, permitiéndonos recrear la vida virtual de nuestro sim, diseñar una casa, un barrio o un núcleo urbano, mientras observamos cómo se relacionan y cómo viven. Considerado como uno de los títulos de conducción más notables de los últimos años, Dirt Rally ofrece en Mac toda la emoción y velocidad desenfrenada de las competiciones off-road y rally del Campeonato Oficial de Automovilismo. Diseñado por Codemasters, la adaptación a Mac nos permitirá pilotar por las carreteras y circuitos más peligrosos del mundo, a las escarpadas laderas de Grecia. El juego es compatible con varios mandos y volantes oficiales, presenta gráficos de vanguardia e incorpora distintos modos de juego. Portal sorprendió con una de las propuestas jugables más originales. Su secuela, considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, refinaba aún más la mezcla de puzles, acción en primera persona, humor y narrativa de ciencia ficción. La obra maestra de Valve ampliaba los conceptos de la primera entrega, ahondando en la creación de portales en los niveles y aderezando su jugabilidad con rompecabezas más desafiantes. La edición para Mac incorpora muchos de los contenidos de la edición de PC, así como los modos cooperativos y de creación y edición de niveles. El título de Mojang también tiene su edición nativa para Mac, y aunque su popularidad no sea la de hace años, lo cierto es que se trata de uno de los videojuegos imprescindibles para ordenadores Apple. Minecraft es construcción, supervivencia, exploración y crafting. En 2016, Creative Assembly y SEGA consiguieron llevar la fórmula de la estrategia masiva de Total War al universo de fantasía de las miniaturas The Games Workshop. Total War Warhammer es la representación más fiel y directa del juego de tablero. Nos invita a combatir por la supremacía y la supervivencia en el viejo mundo mientras intentamos dominar la magia, controlar los recursos necesarios y salir victoriosos de la creciente amenaza del caos. Una adaptación loable que, eso sí, requiere de mucha máquina para funcionar correctamente. El fenómeno Battle Royale de moda está disponible en Mac, la misma experiencia desenfrenada multijugador que nos invita a combatir contra 99 jugadores en un enorme mapa hasta que quede uno en pie. Fortnite Battle Royale para Mac dispone de todo el contenido que podemos encontrar en otras plataformas y su jugabilidad, que mezcla construcción y entornos destructibles con acción en tercera persona, está intacta, adaptada a la perfección. Half-Life cambió la manera de entender los shooters en primera persona a finales de los 90. Su propuesta narrativa, su jugabilidad, su ambientación y su personalidad encandilaron a toda una generación. En 2004, con el lanzamiento de la secuela, todo volvió a cambiar. Half-Life 2 iba más allá, añadiendo mecánicas y elementos en su oferta que a día de hoy están tan asimilados que es imposible entender los videojuegos sin ellos. Trasladándonos a un futuro distópico y totalitario en el que la humanidad está supeditada a los mandatos de una fuerza extraterrestre, en Half-Life 2 combatiremos en las calles y en los alrededores de Ciudad 17 como Gordon Freeman. Sus dos episodios anexos también están disponibles en Mac. The Witness es uno de esos títulos capaces de polarizar a todo aquel que se atreve a jugarlo. Hablamos de un título de puzles con una concepción de mundo abierto, que ofrecerá al jugador la posibilidad de explorar y deambular por una isla llena de rompecabezas, retos y desafíos. Nuestra única misión es la de recordar qué hacemos allí, buscando la forma de volver a casa. A través de una colección de 500 puzles, algunos realmente complejos, The Witness es el nuevo juego del creador de Braid y que también está disponible en Mac. Considerado por muchos como el zenith del género de la estrategia y la gestión de recursos, Civilization V ofrece la jugabilidad clásica de la serie de títulos de construcción y desarrollo de imperios de 2K Games y Firaxis en Mac. Gracias a una adaptación de Aspir, la quinta entrega nos invita de nuevo a levantar una civilización de la noche a la mañana, escogiendo líderes, descubriendo nuevas tecnologías y preparándonos para las ingratas labores de diplomacia y guerra. Civilization V tiene un modo campaña, modo libre y una comunidad de jugadores volcada. La versión de Mac dispone de numerosas expansiones. El Señor de los Anillos ha tenido adaptaciones a los videojuegos muy dispares. La saga literaria de fantasía de Tolkien ha ofrecido juegos de todo tipo, pero sin lugar a dudas, la Tierra Media, Sombras de Mordor, se encuentra entre los mejores. La aventura de acción en mundo abierto de Monolith nos presentó en 2014 la historia de Talion y su búsqueda de venganza. Con su sistema de generación de enemigos llamado Nemesis, buenos gráficos y un buen número de emisiones y contenidos, es un imprescindible Mac. Valve volvió a dar en la tecla con Team Fortress 2. El título multijugador online, un auténtico éxito en su época, es todavía un referente en su género pese a que existen alternativas más modernas. El videojuego incluye decenas de modos de juego, desafíos, mapas, personajes distintos, cada uno con un rol muy específico. Con decenas de actualizaciones y con un planteamiento gratuito, es uno de los juegos más recomendables para disfrutar de partidas esporádicas. XCOM 2, secuela del galardonado XCOM Enemy Unknown, es un videojuego de estrategia y táctica que nos trasladará a un mundo en el que los alienígenas se han salido con la suya, invadiendo la Tierra, haciendo claudicar a los principales líderes humanos. Como miembros de la Resistencia deberemos luchar contra los extraterrestres a través de variados escenarios, con equipos personalizados, personajes carismáticos y armas de ciencia ficción. Encontraremos nuevas razas, nuevas mecánicas de desarrollo y configuración de equipos y un soporte para mods y multijugador, también disponibles en Mac. Pillars of Eternity 2, Deadfire, es una de esas citas obligadas para los aficionados a los juegos de rol. Etiquetado como el heredero de Baldur's Gate, trajo la acción y el rol más clásicos a PC y consolas. Con esta nueva entrega se ha perfeccionado. Pillars of Eternity 2 mejora su sistema de juego basado en dragones y mazmorras, afina sus gráficos y añade interesantes novedades que deben ser disfrutadas en cualquier Mac que se precie. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.